Me matas cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi caso quiere amanecer Los dos desnudos yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías y tendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos son los tres de esos intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Quiero darle que hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Por qué dejarlo más Por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Tú te estoy de amor Por qué dejarlo más Por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No hacemos esas ganas de amar Me mata cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Místico El de la melodía logra Rakim Miquel Wilde Masterpiece Nuestra obra maestra Lo magnífico Lo magnífico Místico Místico Jala Rakim Miquel Wilde Rafa Llegaron los rabiosos Llegaron los rabiosos Rakim Miquel Wilde Masterpiece 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 د Masterpiece